Entonces vamos a archivo, nuevo, como hacíamos en Photoshop, ven hasta ahí es Photoshop, archivo, nuevo y acá vamos a establecer las medidas en pixeles, avísenme si vamos bien hasta ahí y cuáles van a ser esas medidas, bueno las medidas oficiales de Instagram son una anchura de 1080 y una altura de 1090, es una resolución Full HD invertida, avísenme si hasta ahí pudieron hacerlo. Entonces tenemos 1080 de ancho, pixeles, es muy importante que vean eso, altura 1920 pixeles, lo voy a poner en el grupo por las dudas, entonces tienen 1080 por 1920, perfecto, acá vamos a tocar unas cosas, primero porque es una publicación para redes sociales, no tiene sentido que sea color SMK, vamos a darle color RGB y la resolución, vamos a establecer una resolución media de 150 pixeles por pulgada o hasta 100, depende de su máquina, si quieren incluso pueden establecer pantalla que es 72 pixeles por pulgadas, yo voy a poner acá porque soy muy cheto, ahí lo mismo chicos, sinceramente no tiene diferencia, decía esto, los pixeles por pulgada son más importantes a la hora de escalar el diseño o a la hora de imprimir, entonces fíjate lo que hicimos, ¿no? 1080p por 1090, color RGB, media, una resolución media de rasterizado de 150 pixeles por pulgada, avísenme si ya pudieron colocar estos datos, si nos quedamos tranqui seguimos, por favor avísenme los que tengan Illustrator, esto es exactamente igual que en Photoshop y siempre estos primeros pasos siempre es igual en todo, en Corel, en todo, simplemente es definir el espacio de trabajo, bueno le damos a crear porque ya tengo como varios sí, le damos a crear y esperamos que bueno se cree efectivamente nuestro espacio de trabajo que nos va a quedar algo así, acá tengo que hacer una acotación, hay ciertas diferencias en la forma de mostrar la interfase entre Corel, perdón, entre Illustrator, CS Portable y la última versión 2020 y 2019, pero para todo hay una solución, bien, acá si ustedes van, por ejemplo si no les aparece esta barrita de acá, pueden ir a ventana, esperen que voy a cerrar esto un poquito por acá, venta, ¿qué cosas? bueno, no sé, apreté algo ahí sin querer, bueno, vamos a ventana y fíjate que por aquí dice espacio de trabajo y acá puedes tener los aspectos esenciales, clásicos, bien, porque si yo pongo aspectos esenciales es muy probable que me desaparezca, ves, la barrita de acá, que está acá arriba, entonces lo mejor sería tener ventana, espacio de trabajo, aspectos esenciales clásicos, entonces ahí vas a ver la barrita y todo lo demás así, por si venís de un Illustrator viejo que se caracteriza por la barrita, la tengas, bien, una vez hecho esto vamos a fijarnos qué onda con el diseño y fíjate que son, primero vamos con el círculo, entonces vamos a usar la herramienta círculo o elipse que ya la vimos en Photoshop varias veces, ahí te la muestro, está por acá, fíjate que está dentro del cuadrado como pasaba en Photoshop, botón derecho y acá vas a tener esto que dice herramienta elipse, le haces un clip y ahora vas a mantener la tecla shift para hacer un círculo perfecto y lo haces, ahí, listo, divino, y ahora profe, ¿cómo le pongo color y todas esas cosas? bueno, ves esta parte de arriba, acá le haces un clic y le puedes poner un color, puedes ponerle un trazo, lo que vos quieras, puedes hacerle todas las modificaciones que solíamos hacer en Photoshop, de hecho no sé si esto tiene un trazo, tiene doble trazo si no me equivoco, por un lado tiene un trazo de color rosa, así, un rosito así, de unos 5, 7 u 8 pixeles podría ser, y bien, y profe, ¿y cómo hago para meterle las imágenes adentro? bueno, para colocar cualquier imagen dentro de un círculo que ya hayas dispuesto, vamos a archivo, colocar, archivo, colocar, y bueno, vas a buscar la imagen que vos quieras colocar, ¿no? yo no sé, no tengo idea que voy a poner acá, así que voy a buscar algo que tenga a mano, supongamos este de la cuestión de peso, clic, mantengo, y me aseguro que mi foto tape el círculo, hasta ahí creo que vamos bien, ahora quiero que te fijes algo, acá yo tengo las capas activadas, si vos no tenés esta ventanita que diga capas, que fíjate que suele estar en la versión 2019, 18, 2020, acá, vas a, todo lo que no veas en tu pantalla, vas a ventana y buscas capas, y ahí la vas a encontrar, la podés activar con el F7, ¿bien? entonces acá fíjate que tenemos las capas, y tenemos dos cosas, primero la elipse que pusimos y después la foto, acá a capa 1 le podemos poner, no sé, círculo, no, bueno, le dejemos capa 1, la verdad que ni siquiera tiene sentido cambiarle, ¿bien? entonces tenemos esto y esto, y acá la primera diferencia con Photoshop, en Photoshop nosotros teníamos que hacer una máscara del recorte apretando control al G, o botón derecho, o crear máscara de recortes, y por lo general la foto estaba arriba de la forma, acá en Illustrator es al revés, la forma tiene que estar arriba, ¿bien? entonces ahí vamos a proceder a seleccionar ambas cosas, ¿ves? con un cuadrado de selección, fíjate que yo tengo la herramienta de selección activada, entonces lo selecciono así, y ves que ya están seleccionados ambos, tanto el círculo como la foto, bueno, hay muchas formas de hacerlo, fíjate que hay un botón gigante ahí que dice crear máscara de recortes, entonces, ¿cuál es el problema de esto? que no está en la versión portable o en la versión para pobres, entonces, o en la versión minimalista, le ponemos a decir, entonces vas a objetos, y fíjate que vas a obtener esto que dice máscara de recortes, crear, y acá fíjate que también cambia el atajo, mientras que en Photoshop era control al G, acá pasas a control y el número 7, le das crear, y listo, tenemos nuestra imagen dentro de nuestro círculo, avísenme si han podido hacer esto hasta este punto, yo después olvido, lo edito, avísenme si pudieron poner la imagen, si necesitan, espérenme, me puse a grabar esto, ah sí, sí está grabando, así que divino, avísenme si quieren compartir pantalla o algo por el estilo, la foto dentro del objeto, me parece divino, ¿ves ahí cómo la estoy moviendo? ay, pero no explicó cómo se lo hace, profe, bueno, tienes razón, no la expliqué, mira, cuando ya tenés hecho esto, le haces doble, esperen dos segundos, ahí ya voy a retomar la grabación, esperen dos segundos, ah no, es cierto que se está grabando, hay que inverte, no le puse pausa nunca, bueno, no importa, ya en Premiere lo edito y listo, bueno, le haces doble, para mover la imagen, le hacemos, doble clic y fíjate, fíjate, es muy importante que vas a entrar a una especie de subcapa, ¿ves? una subcapa que se crea cada vez que vos haces, cada vez que vos pones una foto dentro de una forma o de un texto, entonces vos acá la vas a poder mover a la foto, ¿ves? como vos quieras, hasta que vos lo hagas al encaje que necesitas, o incluso puedes reducirle el tamaño, y ahí, para ya guardar los cambios, tenés dos formas, o botón derecho, y acá no pasa nada, porque, bueno, si dice salir, salir del modo aislamiento, puedes hacer clic ahí, o directamente te puedes hacer clic acá, ¿ves? mira acá arribita, ves que ahí se recorta el grupo, capa 1, y ahí clic, hasta que se vaya esa partecita de arriba, y vos vayas, ya vas a volver a tu espacio de trabajo, y fíjate que acá no es como en Photoshop, que teníamos que enlazar todo, acá es más fácil, porque ya, digamos, mueves la forma, y se mueve adentro la foto, ¿no? Ahora, el tema de cómo colocar, por ejemplo, el trazo, bueno, le haces un clic, y fíjate que acá, al costadito, por lo menos me figura a mí en esta versión, ves acá, dice trazo, le haces un clic, y pones, en este caso, creo que era rosa el trazo, y acá, en donde dice pt, puntos, le aumentas el tamaño, y fíjate cómo se va aumentando el tamaño, ¿no? Ahí, perfecto, le damos un 8, y creo que ahí ya estaríamos, no me acuerdo cómo era el diseño original, ah, tenemos, era un blanco, ah, me olvidé, era blanco, entonces le ponemos blanco, le cambiamos, no pasa nada, pero, Fede, ¿y cómo va a ser para poner el otro diseño? Bueno, lo que vamos a hacer, chicos, es copiar y pegar el círculo, o podemos hacer un círculo nuevo, hacemos clic en la herramienta elipse, ponemos el círculo, acuérdate de mantener el shift para hacer un círculo perfecto, y vamos a rellenarlo, en este caso, de un color rosa, vamos a quitarle el trazo, como lo estoy haciendo ahí, y obviamente, al elipse de este nuevo que creamos, lo bajamos, hacia el fondo, ¿ves? y ahí ya lo movemos con la flechita, y lo vamos encajando, y ahí ya se imita una especie de, de falso trazo que hice, bueno, y acá con esto, vamos a tener que aumentar un poquito el, el tamaño, bueno, ahí está, fíjate, lo bloqueas, mira, para bloquear cosas, no es como en Photoshop, ves que acá tenemos el ojito que esconde, y acá, si le haces clic, se bloquea, es importante ir bloqueando las cosas, que ya dejemos de trabajar, entonces acá, fíjate que yo voy a elegir, hago un clic aquí, y voy a darle un trazo un poquito más grande, porque veo que es más grande, yo diría 16 puntos, y ahí vamos teniendo, el diseño está más o menos parecido, simplemente es ir viendo qué onda, o hacer a gran, colocar la imagen de que hicimos en Photoshop, para copiar varios diseños, pero no creo que haga falta, porque es un triste círculo, vamos al punto de, el profe deja de compartir pantalla, para acordarse, donde tiene que hacer corte en la edición, así que bueno, acá, dígame si pudieron poner el trazo, si pudieron hacer el otro círculo, que imita el trazo, de color rosa, pero bueno, eso lo manejas vos, yo simplemente estoy mostrándole, cómo colocar, todas las formas y elementos, para hacer esa publicidad, el texto después se cambia y todo eso, entonces vamos a poner otro círculo, fíjate que no estamos haciendo más que círculos, hacemos clic en capa 1, para que no se meta el círculo dentro del recorte, bloquealo ya, porque ya no vamos a trabajar con eso, capaz que no está bien encajada, el círculo, pero por el momento lo dejamos bloqueado, mantengo shift, y pongo el otro circulito, que es un circulito gris, si no me equivoco, gris, y no sé si tiene, si tiene un borde, tiene un borde rosa, entonces vamos a ponerle un trazo, y fíjate que está acá el rosita, y si, más o menos es, digamos, digamos que de unos 14 puntos, una vez que tengamos hecho eso, lo bloqueamos, y vamos a colocar un texto, que fíjate que, para colocar textos, la herramienta luce igual, que en photoshop, entonces fíjate que nos sirvió, aprender photoshop, tenemos la T, incluso la pluma la tenemos ahí, así que tenemos varias herramientas, que son comunes, entonces acá yo, por ejemplo, en lugar de poner un 50% de descuento, voy a hacer la gran 2x1, fíjate que ahí, se lo ve bien chiquitito el texto, pero está, yo te recomiendo que aumentes el tamaño, para poder visualizarlo mejor, entonces pones 2x1, en mi caso, o ustedes también pueden usarlo, 2x1, o promo 2x1, pueden ponerle algo que sea atractivo, y ahí van a elegir una letra, que ustedes quieran, o sea, yo tengo un montón de letras, ustedes pueden bajarse letras de Dafont, como por ejemplo, acá voy a poner 2x1, bueno, si quieren les puedo enseñar, ahora como bajar letras, quieren que les baje, que les baje, digo que les, que feo sonar eso, quieren que les enseñe a bajar, o ya saben, perfecto, muy bien, entonces ponemos 2x1, y acá podemos poner otra capa más, que diga por ejemplo, promo, promo, entonces ahí acuérdate, de mantener control, como hacíamos en Photoshop, y vas a poder mover, esto que dice, digamos el texto, y de acá arribita, o del costado, tienes dos formas, de cambiar el color, ahora sí que ahí está promo, y bueno, yo ahí voy a aprovechar de moverlo, con el teclado un poquito, promo 2x1, avísenme, si pudieron colocar los textos, de promo 2x1, el círculo gris, con el trazo, con el trazo, yo ahora voy a dejar de compartir, porque bueno, obviamente acá yo, con esta haciendo la edición de vídeo, me va a dar, una idea de dónde tengo que cortar, mantén el shift, y creas un círculo, es un círculo de transmutación, profe, no, no es un círculo de transmutación, creamos un círculo así, y vamos a darle un trazo, de color gris, y acá, nos vamos a zarpar bastante, con el tema del borde, y yo creo que sería un borde, a ver, vamos a ver, tenemos dos borde, es gigante el borde, todavía me quedo corto con eso, vamos a probar 200 puntos de borde, podría funcionar, pero me parece ya exageradamente grande, puedo poner 150 de borde, esa es una forma, que tenemos de hacer esto, después la otra, que sería como un poquito más, acertada, o simplemente sería distinta, para quitar el borde, le quitas el borde, ponemos 000 de borde, ahí está, le quitamos el borde, y a esto, lo ponemos gris directamente, y ponemos otro círculo, encima, ves, ponemos otro círculo encima, con un borde, con un relleno blanco, y esto nos va a permitir, tener cierto control, sobre el borde, de todo esto, es un poquito más grande, y ahí lo vamos a ir disponiendo, entonces, esta es una forma, que tenemos nosotros, hacer esto, también tenés que encajarlo, bien nomás, y aquí, a estas dos capas, vamos a seleccionar, la ven que son dos elipses, que yo tengo acá, el elipse gris, que está atrás, y el elipse blanco, que está adelante, y podemos agruparlas, el cabrón no me va a dejar agrupar, presionamos control G, y se van a agrupar, ahí vamos a ponerla dentro, ves que tengo el grupo ya, repito, seleccionar dos capas, y presionar control G, lo voy a hacer de vuelta, bien, selecciono uno, y dos, control G, y se agrupa, si no se agrupo, puedes, una, puedes agarrar y ponerla dentro, no hay problema, entonces ahí tenemos un grupo, y que vamos a hacer con esto, podemos hacer, control C, y control B, para duplicar, agarramos esto, justo no se duplicó uno, control C, y control B, y duplicamos, y ahí más o menos, nos queda esto, entonces tenemos este grupo, control G, y hacemos otro grupo más, ahí tenemos que fijarnos bien, donde pusimos las cosas, entonces fíjate que tengo algo así, no sé si es el mismo diseño, quiero verlo, incluso es mucho más grande, por lo que veo, y ahora seleccionamos, todas las capas del fondo, y ves ahí vamos a poder moverlo, a todo esto de manera, super gigante, ahí ponele que sea, clic aquí, y encajar en pantalla, y ahora al fondo, lo voy a poner abajo, ves como me va quedando ya, un poco parecido, creo que el gris, nada más es más claro, si no me equivoco, si creo que el fondo, el cosito gris, es más claro, el color, mucho más claro, por ejemplo, un cosito ahí, o a ver ahí, ahí creo que andaría, entonces vamos a hacer clic acá, y vamos a elegir, otro tono para el otro gris, que sería un tono cercano a este, y ahí queda un poquito más, parecido, no se preocupen, por esas partes que sobresalen, bueno, avísenme, si pudieron hacerlo, si no pudieron hacerlo, está todo bien, les voy a guiar, en todo el proceso, de hacer esto, y lo bloqueo, cuando ya lo tenés hecho, lo bloqueas, pero bueno, avísenme ustedes, si pudieron hacer esto, de poner dos círculos, uno encima de otro, y agruparlos, yo ahora voy a dejar, de compartir, bloqueamos esto, porque ya el fondo, no tiene más, bueno, si podemos ponerle, un par de cositas más, al fondo, que bueno, son estas, una, dos, tres, cuatro rectángulos, de color rosa, entonces vamos a poner, esos cuatro rectángulos, que van a ir en el fondo, entonces usamos la herramienta, rectángulo, que están viendo acá en pantalla, y vamos a ponerlos, no me acuerdo bien la ubicación, pero vamos a ponerlos ahí, color rosa, y ahora voy a mantener, hago clic en la herramienta, de selección, mantengo alt, y lo duplico, por aquí, a ver si lo puse bien, creo que no, este va un poquito más, para acá, a ver aquí, y este va, un poquito, no, este está bien puesto, y ahora vamos a hacer, lo mismo, alt, y lo pongo acá, pero profe, como hicimos para, para girarlo, y lo giras, como en Photoshop, te acercas al borde, ves, lo mueves así, hasta que yo lo gire a 90 grados, y creo que va aquí, si no me mal recuerdo, lo recuerdo mal profe, si, va un poquito más abajo, y en este caso, yo le voy a cambiar el tamaño, va ahí, y después aquí, va en la otra, entonces mantengo alt, y lo muevo hacia acá, y ahí fíjate que ya, terminamos con esa ornamentación, después tenemos esta cruz, esta crucecita que está acá, la podemos fabricar nosotros, con un par de rectángulos, si agarramos la herramienta rectángulo, y vamos a hacer, la viene así, primero grandecita, ahí tenemos una cruz, y ahora, usando la misma, ahí me voy a acercar un poco, ves, usando la misma, el mismo rectángulo, lo que vamos a hacer, es mantener alt, duplicar esto, y girarlo, lo giramos, y ahí tenemos nuestra cruz, ahora no sé si las cruces, no me acuerdo si la cruz, estaban levitando, y si tienen otra orientación, las cruces, no importa, si tienen otra orientación, traten de bloquear los grupos, estos de los círculos, para que no molesten, entonces seleccionamos así, todo el conjunto, y lo vamos a, botón derecho, agrupar, entonces cuando lo agrupamos, lo movemos así, en este sentido, creo que era en ese sentido, no me acuerdo, lo reducimos de tamaño, bueno, ahí me equivoqué yo, si mantienen shift, se va a reducir de tamaño, de manera más proporcionada, y vamos a llevarlo, por aquí arriba, cuántas son, no me acuerdo cuántas son, una, dos y tres, arriba, una, dos y tres, entonces vamos a, duplicar esto, manteniendo alt, dos, esto lo voy a mover, un poquito más por acá, y tres, y a esta, la voy a poner de gris, recuerden agrupar, no agrupar capas, sino agrupar, digamos este, esto no, o sea la formita, la seleccionada así, botón derecho, agrupar, bueno en este caso, me dice desagrupar, porque yo las agrupe, anteriormente, y a esta, la voy a poner, un poquito más oscuro, porque no se nota, ni a palo, entonces fíjate, que ahí ya más o menos, tenemos, parte del diseño, me falta este, que va dentro del círculo, y ahí veo que no me sale, del todo bien el círculo, mantengo alt, y duplico, y vamos a ver abajo, tenemos la misma cantidad, de hecho podríamos agarrar, mantener control, e ir haciendo click, no me deja el cabrón, o vamos a hacer control, y hacer click en cada una de estas, control, no me da, para, ahí vamos a hacerle click, quiero, ahí está, ahora si están seleccionadas, fíjate que están seleccionadas, las voy a agrupar, control C, y control V, para duplicar, y divinamente se dupliquen, ahora tengo que moverlas, y se van a mover todas, ahí lo tenemos ya, ahí lo tenemos ya, puedo mostrar la imagen, después ya está, bien, acá vamos a poner, lo que es, esto que dice, los promos 2x1, bueno, primero vamos a usar un rectángulo, bloqueamos la capa del fondo, porque ya el fondo, no lo vamos a hacer nada, y en la capa 1, la vamos a llamar, elementos, elementos, y vamos a crear otra capa, esta capa que 3, la vamos a llamar, textos y formas, o textos nada más, y vamos a poner una forma, rectangular, fíjate que vos tenés acá, lo que se llama, herramienta rectángulo redondeado, herramienta rectángulo redondeado, le haces un clic, clic, manténs y se hace, un rectángulo redondeado, si te fijas, estos circulitos, te permiten, aumentar el redondeo, vamos bien hasta ahí, recuerda, usas herramienta, rectángulo redondeado, y con estos circulitos, vas a poder, modificar el redondeo, en esta ocasión, vamos a hacerlo así, y la fuente, la forma es bastante complicada, les digo, no es tan fácil, acá tendríamos que hacerla, mediante la unión, de dos formas más, a ver, voy a usar la herramienta pluma, para hacer esto, me parece, pero, escuchen, por esta clase, no quiero complicarles la vida, así que simplemente, vamos a usar el rectángulo redondeado, y apelarse, aunque podríamos usar, bueno, no quiero hacerlo complicado, de la primera clase, por el momento, no vamos a hacer esa forma, así cortada, entonces, vamos a hacer, estas tres formitas, una, dos, y tres, y esta es de color gris, y vamos a hacerla, que vaya al medio, mantenemos alt, bien, duplicamos, y esta vez vamos a, poner otra aquí, blanca, y nos falta una más, chiquitita todavía, que vaya acá, la hacemos más chiquitita, aunque la verdad, el tamaño depende de la palabra, por lo que estoy viendo, y después tenemos otra formita, que va abajo, y abajo, vamos a darle una más acá, mantenemos alt, duplicamos, bajamos el tamaño, le damos al rosa, bueno, hasta ahí, ya tenemos los textos, que vamos a usar, por ahí quizás, nos sobre algo, nos falte, y lo vamos poniendo, a medida que vamos avanzando, bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es colocar ciertos textos, que sean, que abren del producto, dos por uno, podemos poner acá, amigos, por un lado, entonces vamos, lo llevamos acá, y ponemos amigos, mantengo control, y acá lo puedo hacer un poquito más grande, antes, mantengo alt, acá te permite también, duplicar un texto, si vos mantienes alt, y lo mueves, y acá, le podemos cambiar esto, en lugar de amigos, vamos a ponerle familia, mantenemos control, reducimos el texto, para que nos entre, y obviamente, vamos a seleccionar el texto, y a cambiarle el color negro, por un blanco, porque con el rosa, resalta más, y este, acá podemos poner algo como, solo hasta, entonces acá voy a poner este solo hasta, mantengo control, agarro la herramienta de selección, mantengo alt, y muevo hasta acá, y acá vamos a ponerle, una especie de tiempo a la promo, solo hasta el, 18, de agosto, entonces acá aumentamos un poquito el tamaño, lo ajustamos así, fíjate que yo, para aumentar el tamaño así, mantengo la tecla control, y esto se va a ver mejor en blanco, e incluso podemos utilizar otra letra, a ver donde está el cabrón, capture it, voy a buscar lo que se llama capture, solo hasta el 18 de agosto, y podemos poner un último texto, un poquito más chico, y seleccionamos esto, y lo ponemos aquí, y a este creo que va de color rosa, si no me equivoco, y le vamos a poner tipo, tipo nada, algo como, no tengo idea de que puedan poner, solo hasta el 18 de agosto, y encima me acabo de dar cuenta que, no lo duplique bien, bueno, voy a poner algo así como de relleno, de 2020, punto, no sé que ponerle chicos, les mentiría, si les dijera que puedo poner, pero, por eso por ahí tienen que ver, publicidad de gimnasio, y de cosas que quieran vender, como para, tener, tener alguna idea, de lo que van a hacer, entonces fíjate, que ahí más o menos, ya está hecho esto, faltaría por ejemplo, hacer la gran, la gran, la gran venta, en el sentido de colocar, que por ejemplo, recibís la hora 12, que no sé, que tenés un montón de, formas de pago, entonces, siempre tengan en su, como ya les dije, en su haber, los loguitos, por ejemplo, si es para acá, para argentina, le puedo mandar, el ahora 12, clic, mantengo, y eso, es algo muy bueno, ahora 12, y podemos hacer clic, en archivo, colocar, y podemos ponerle, alguna cosita, tarjetas de crédito, no, el de mercado pago, que es la gran clásica, o sea, fíjate que vos usas, un diseño más que todo, por inspiración, y terminas agregándole, un par de cosas tuyas, y ahí ya, ya nos va quedando, fíjate, incluso acá, me queda un poquito vacío, puedo ponerle algo, o no, digamos, eso va a criterio, de cada uno, yo pondría, por ejemplo, dado que estamos, en tiempo de, pandemia, o algo así, no tengo que decir nada, cierto, YouTube, me controla todo, podrías poner también, Paypal, todo pago, y todo lo que ya, más o menos, venimos viendo, no voy a poner, de quédate en casa, por ejemplo, yo sé que hay gente, que da clases, de educación física, a través de Zoom, entonces, podemos poner, el logo de Zoom, para este caso, digamos, hay mucha gente, que vive así, de eso, pero en este caso, voy a poner, el logo de, todo pago, no se puede poner, el logo de todo pago, por místicas razones, vamos a colocar, y vamos a ponerle, no sé, Paypal, bueno, Paypal, si me va a dejar, cuál es el problema, de acá chicos, cuál es el problema, que tenemos, una imagen con fondo, y profesor, cómo va a ser, para quitar el fondo, cómo hago, para quitarle, yo el fondo a esto, hay que, vectorizar, vectorizarlo, o usar Photoshop, bueno, entonces, hacemos clic en, calco de imagen, y fíjate, que le vas a poner, foto de alta calidad, o puedes poner, el logotipo, foto de alta calidad, entonces, ahí se va a, bueno, en este caso, que no tenga Photoshop, no, se va a vectorizar, fíjate, que se hacen, un millón de capas, cuando se vectoriza, algo, entonces, vos le vas a dar, a expandir, acá había un botón, que decía expandir, o si no, mira, si está con una versión, medio, ay cabrón, me pasé con, bueno, repito, para vectorizar, la vectorizas a la foto, le haces clic en, calco de imagen, esto es para quitarle, este fondo blanco, vas a ir a objeto, que también te va a aparecer, la opción de expandir aquí, y le das ok, bien, se expande, usas la herramienta blanca, ves la blanca esta, y se va, y le haces clic al fondo, suprimir, y listo, así se elimina, un fondo sencillo, de un logo, no podés eliminar el resto, entonces ahí, lo seleccionamos a todo, y en este caso, lo vamos a mover, con la herramienta de selección, y ahí lo podemos poner, ejemplo, poner acá, la última parte chicos, sería exportar esto, primero van a guardarlo, archivo, guardarlo como, de hecho recomiendo, que vayan guardando, mientras lo van haciendo, no como su profe, que da pena, por no guardar esto, entonces archivo, guardar como, y le ponen, historia, para, el fase, y le dan a guardar, ahí ya, el archivo está guardado, y en cualquier momento, ustedes pueden editarlo, incluso pueden llevarlo a corel, o a photoshop, para editarlo mucho mejor, ahora, lo que vamos a hacer, es clic en archivo, exportar, exportar, para pantallas, y te vas a fijar, que acá se va a exportar, la mesa de trabajo, en el caso del 2020, ¿no? Después también, tenés la opción, de exportar recursos, que eso ya lo voy a explicar, de qué se trata esto, exportar recursos, por ejemplo, imagínate que vas, te bajas una plantilla, o te mandan un diseño, y vos querés, por ejemplo, exportar esta cosa, de mercado pago, para usarla en photoshop, o en corel, también lo podés hacer, pero bueno, le das a exportar, para pantalla, fíjate que, se va a exportar, solamente lo que está, en el límite, y acá, fíjate que dice, seleccionar rango 1, incluir sangrado, documento entero, mira lo que pasa, si le pones documento entero, así que tenés ojo, de no poner, documento entero, incluir sangrado, lo podés tildar, o no, eso digamos, depende de cada una, exportar a, acá básicamente, vas a definir, donde lo querés exportar, yo voy a poner escritorio, ahí le das a seleccionar carpeta, dice, abrir la ubicación, después de la exportación, te da también la opción, de crear subcarpetas, y acá te da la opción, del tamaño, y de la escala, o sea, que tan grande, crees que sea, con respecto, a la resolución inicial, recuerden que, Illustrator, es un programa, hecho para ilustraciones, y que se maneja, con gráficos vectoriales, lo que significa, que puede ser, puede aumentar, a su tamaño, sin límites, pero en este caso, vamos a elegir, JPG, porque estamos haciendo, algo para el face, no más, JPG 100, que es digamos, el 100% del tamaño, la escala es 1x, que es la escala normal, y acá le vamos a dar, exportar, mesa de trabajo, en este caso, de Photoshop 2000, ah, de Illustrator 2020, y ahí vas a ver, que está exportada, perfectamente, ahora, te vas a dirigir, a Facebook, donde está mi Facebook, a ver, aquí está Facebook, o a Instagram, o a Whatsapp, o a lo que sea, y lo vas a publicar, bueno, acá justo estaba haciendo, otro tutorial, para otros chicos, y vas a poner, en crear una historia, historia, crear historia, con fotos, y bueno, acá vas a, buscarla, aquí está, bien, y, te vas a fijar, en tu celular, es muy importante, que te fijes, en tu celular, cómo queda, que te vas a dar, Gracias.